hola qué tal amigos muy buenos días cómo están en casita nosotros pues muy contentos porque la familia de audite sigue creciendo en esta ocasión le damos la bienvenida audite business solution que la realidad y la idea de audite es brindarle pues la información que usted necesita si ya abrió su negocio si está por abrirlo o realmente usted no es muy bueno para esto de los números pues audite aparte de todo lo que siempre le brinda en específico en este programa que queremos brindarles a ustedes es informarle sobre su negocio cómo hacer el payroll como o la nómina cómo ayudarle a pagar a sus trabajadores y tener todo en regla así que no se me mueva de dónde está nosotros le estaremos brindando bastante información para que usted tome nota y si tiene alguna duda o pregunta nos llame a los teléfonos que se encuentran en pantalla seguimos con más